El duque de Sussex asegura que en 2015 ya expresó su preocupación por el magnate saudí Maphos Marey Mubara que supuestamente hizo donativos para obtener el título de caballero y la ciudadanía británica. El príncipe Harry ha querido arrojar luz sobre el escándalo que salpica a la fundación de su padre. El mes pasado el director ejecutivo de la entidad y hombre de confianza del heredero al trono británico, Michael Fawcett, dimitió de su cargo de forma permanente después de que saliera a la luz un presunto trato de favor y tráfico de influencias que se habría ejercido desde la entidad hacia el magnate saudí Maphos Marey Mubarak, para que consiguiera el título de caballero y la ciudadanía británica a cambio de donaciones. La fundación ha abierto una investigación y el duque de Sussex se ha apresurado a aclarar que rompió lazos con el magnate en el año 2015 y que ya entonces expresó su preocupación por el asunto. El hijo menor del príncipe de Gales acordó reunirse con Mubarak en 2013 después de que realizase una donación de 50.000 libras casi 58.500 euros a la entidad de Carlos de Inglaterra e insinuó que daría más, según informa The Sunday Times. Se conocieron en un pub de Chelsea, en Londres, donde hablaron de la organización benéfica del duque Sentebale, antes de volver a verlo en Clarence House. Harry y sus colaboradores, así como su entidad rompieron lazos con Mubarak y sus socios en 2015 y ya no aceptaron más donaciones a Sentebale. El duque tuvo una reunión planificada con este donante hace casi ocho años, no le presentó a ningún miembro de la familia real y expresó su preocupación sobre él. En Clarence House, la residencia oficial del heredero al trono, según una fuente que cita The Telegraph, nadie recuerda que se plantearan estos temores lo que explicaría que el príncipe Carlos continuara reuniéndose con el millonario saudí en múltiples ocasiones en Inglaterra, Escocia y Arabia Saudí y se siguiera recibiendo dinero de su parte. En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale En Clarence House, la residencia oficial del duque Sentebale Gracias por ver el video.